Nos vamos a enlazar completamente en vivo porque hay información de todo lo que está sucediendo en este punto. Ahí está mi compañera de Noti13MX, Nery Montiel, para darnos toda la información, todo lo que sucede en este evento tan importante, hablando turísticamente, económicamente. Me enlazo completamente en vivo contigo, Nery. ¿Cómo estás? Te saludo. Con mucho gusto. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo también te saludo con muchísimo gusto. Seguimos aquí al pie del cañón en el Tianguis Turístico 2023, que se está llevando a cabo en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, donde es histórico porque es por primera vez que se lleva a cabo en esta ciudad. Y sobre todo, ustedes saben que el Tianguis Turístico también es una manera de impulsar la economía de nuestro país y en este caso, pues, de la ciudad anfitriona, la ciudad que lo tiene todo. El día de ayer, pues, estábamos transmitiendo totalmente en vivo la inauguración que se estaba llevando a cabo, el corte de listón y las diferentes actividades. Hoy llegamos muy temprano e hicimos un recorrido a través de este espacio magnífico, lleno de empresarios, operadores, empresas turísticas, interesados tanto del medio nacional como del medio turístico internacional. Tú sabes que México es uno de los países más emblemáticos por su cultura, su gran variedad de gastronomía, sus lugares turísticos y sus actividades recreativas, pero no se deja atrás tampoco los pueblos mágicos. Y es importante recalcar que México es un país que lo tiene todo. En todo lo que te estoy diciendo, tú quieres un lugar de frío y puedes ir al norte, quieres un lugar de calor, puedes ir al sur, quieres playas, te vas a la Riviera Maya, inclusive en algunos otros estados de la República donde también hay playas, Los Cabos, Veracruz, Quintana Roo, etcétera. Pueblos mágicos como en Puebla también, y bueno, la ciudad que lo tiene todo. Una ciudad que también es generadora de empleos a nivel mundial, la ciudad más grande del mundo y con más habitantes. Es importante recalcar que este tianguis turístico ha tenido un éxito sin precedentes, te platico. Hoy que llegamos, la gente no dejaba de llegar, de verdad que está impresionante cómo ha causado una gran revolución este magno evento tan histórico y tan importante a nivel turístico de América Latina. En este 2023 se tuvo la sugerencia de sacar el tianguis turístico unos días previos a la inauguración oficial a las calles en el Paseo de la Reforma. El día de ayer terminaron estas actividades en donde el público en general podía disfrutar de los 32 estados de la República con sus respectivos stands. Era un paseo maravilloso porque la gente llegaba y se podía disfrutar de la gastronomía de los diferentes estados. Imagínate eso, aparte de gustar de los diferentes bebidas y demás, también convivían con la cultura y por supuesto se llevaron a cabo algunas actividades recreativas en el bosque de Chapultepec. El día de ayer terminaron estas actividades, pero esto no se acaba. Continuamos con las actividades el día de hoy y hasta el día de mañana. Los negocios no paran, hay muchísimo turista interesado en los diferentes destinos que ofrece México hacia el mundo y afortunadamente también el día de ayer platicábamos con una de las aerolinas más importantes en México, que es Aeroméxico, quien va a abrir nuevas rutas, en este caso para el extranjero, donde eso garantiza la entrada de una economía que va a potencializar a nuestro país de México. El día de hoy también estaba hablando con algunos subsecretarios, secretarias también de turismo y secretarios de turismo en donde esperan una derrama económica importante y sobre todo que venimos de una pandemia que dejó un poquito rezagado a nuestro país, pero esta vez tenemos toda la confianza de que México va a salir adelante porque nos hemos recuperado. Y con esto me despido, vamos a seguir muy pendientes, Vale, de este tianguis turístico. Te agradezco el espacio, no se despeguen de su televisor, queridos televidentes de Puebla. Muchas gracias, Nery, nos vamos a mantener, por supuesto, pendientes. Gracias por toda la información que nos has compartido y enhorabuena. Esto le viene bastante bien a nuestro país hablando del tema turístico. Estamos pendientes. Gracias, cuídense. Gracias, Vale. Seguimos con más información. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.